Nos vamos a la redacción de N Más Media con Karol Lomas. Karol, ¿qué nos tienes? Hola Karol. Muy buenos días, Jesús Paola. Así es, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, cuestionaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la decisión de un juez de cancelar una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, que recordemos fue gobernador de Tamaulipas. Estas fueron sus palabras, vamos a escucharlo. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco. A propósito del caso de Nuevo Laredo, el presidente hace unos minutos dijo que sí conoce el caso y que a propuesta del secretario de Defensa se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue e incluso también autoridades militares están investigando. Terminó que, bueno, si resultan responsables los miembros del ejército, serán castigados. Hasta aquí los detalles de la conferencia matutina en Palacio Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero sobre todo seump 큰 parte delincuentes en lasle satisfaction. Esta es la conferencia matutina, está ejercitada la misma siguiente, la misma parte delincuentes de sagastián ... ... ... ... Gracias.